Vale, pues ya tenemos una de las misiones, vamos a buscar los niños, a ver, esperad, antes de nada. Vamos a ir aquí al diario. Y no se encuentran los tres niños desaparecidos, porque no se si van a estar en el pueblo, espero que sí. Vamos a ver. Un helado. Hostia, como bajamos aquí. Habrá que ir por la casa a lo mejor. Por aquí. No podemos. Por aquí tampoco. Bueno, mejor nada. Vaya cara zorro tiene, joya. Eh, 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 ¿dónde voy? No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. que bueno el niño hey que pasa vale será uno de los niños por lo que se ve están por aquí por el pueblo vamos a hablar con la mujer para que sepa que hay uno vale faltan los otros a ver un momento vamos a seguir un pequeño orden vamos a ir hemos hecho esta zona vamos a ir para arriba vamos a ir vamos a ir gente muy rara en este pueblo mira en otro nivel a ver si es el vamos a ir vamos a ir vamos a ir vale otro niño falta uno vamos a ir vamos a ir espera vamos a intentarlo desde la magia medio vamos a ir 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 por aquí por aquí no creo que esté estará por la otra parte de la ciudad ya vamos a ir 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 simplemente por asegurarnos y ahora volvemos aquí había una vasija nabia Había otra aquí a mano izquierda. Y otra arriba donde el fantasma, creo. Mirad, esta no había nada, ahora hay algo. Así que seguramente sea el pendiente. Ahí lo tenemos. Mirad qué rápido. Ala, vámonos. Ya hemos acabado. Somos unas máquinas. Total, no tengo suerte. Ve, ve para acá, toma. Estos pendientes, Gatuno. Un manto vegetal. De 50 de dinero. Recado cumplido. Dos sellos. Bien, uno y dos. Vámonos. 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 Tissó Make Ash bitterness Vámonos. Glance. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, pues tenemos que conseguir unas movidas para esa mujer y ya lo conseguiremos, ahora no lo vamos a hacer Solo nos falta encontrar al hijo e irnos a dormir en la posada A ver Vamos por aquí Por aquí hemos venido, ¿no? Sí Andá, un cofre Granizado de café Yo se habrá metido al otro niño A lo mejor no es un niño de estos que llora y en uno de ellos No Vale, pues solo nos queda un poquillo por aquí arriba Hay que mirar No 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 No, 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 no. 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 Un caricia, un caricia te daba yo, tío, pero sin curativo. Mira, tira. Anda, tu madre está buscando. Ay, mi madre, que pollo, tío. Vámonos a la madre, entregamos esto y se acabó las misiones secundarias por el momento. Lo de las flores y demás ya lo haré. Hay que seguir la historia, es lo que vamos a hacer en este gameplay, esta guía, wallthrow, todo el rato la historia. Esta cosilla es simplemente para que veáis más o menos cómo funciona. Muy bien, tres sellos, uno, dos y tres, ahí está, venga. Cojonudo. Y ahora, a dormir, a la cosa. Y ahora, a dormir, a la cosa. Sonido de la casa. Y ahora, a dormir, a dormir. Sonido de la casa. Sonido de la casa. Sonido de la casa. Hemos obtenido como recuerdos de viajeros que duermen aquí y ahora podremos verlos en el libro y así poder viajar a esos sitios que ellos conocían. Mami, ¿Pero qué ha hecho así? Mami. ¿Es este... un sueño? Mami, debe escuchar ahora, Oliver. Tendrás ir a él, para enfrentarte él. Y cuando lo hiciste, aprendas la verdad. Mami, no importa lo que es difícil es... Él? Mami, ¿Quién es él? Mami, ¿qué significa? Él es alguien muy importante para nosotros ambos. Pero quién es él? ¿Dónde tengo que ir? Está bien, señorita. Estás en camino. No te dañes, Oliver. No importa lo difícil. Mamá? Mamá! Estupendo. Bueno, gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente gameplay lo que vamos a hacer es ir a por la ropa. A ver qué tal nos sienta, la ropa nueva y cómo es. Y espero que sea mejor que la camisa y el pantalón este que llevamos. Porque parecemos unos pueblerinos de cojones. Y nada más. Nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os esté gustando. Nos falta también una misión secundaria que haremos saliendo del pueblo. Y de momento, el tema de misión secundaria lo dejaremos ahí aparcado. Porque vamos a ir a por la historia, simplemente. Luego ya todo lo demás son extras. Pero lo que yo quiero mostrar es un gameplay y un World Zorbit del juego completo. Así que vamos a ir a por la historia saco. Así que nada más, gente. Nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que os esté gustando, como siempre. Suscribiros y like, por favor. Y... Lo dicho. Hasta pronto. Adiós.